Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Picuris en un nuevo video del Black Ops 3 Cabritas Estamos aquí en el mapa de EBAC Un mapa que me gusta bastante, la verdad, últimamente me está gustando Y vamos a jugar Domination, pero esta partida no es en vivo, cabritas Y como ven en el título, ahora entiendo a los camperos Estaba yo aquí con mi M8A7, sacándome las... Los tiros lejanos, necesitaba ya solamente para sacármela de oro al arma Los tiros lejanos Y es increíble, ustedes no se imaginan Ahora entiendo, por eso el título, ahora entiendo a los camperos La racha, la partida que me salió Literalmente, me tocaba cambiar para sacarme los tiros lejanos Me tocaba cambiar, no es que yo quería, pero me tocaba Estaba buscando mis tiros lejanos para mi arma de oro Para tener el camuflaje de oro, pues sí Obligadamente me tocaba quedarme detrás, acá como van a ver Cojo la bandera y me voy a este punto Este punto va a ser clave porque me gusta este headlitch que hay aquí Y es muy, muy... Bueno, no es headlitch, pero es una posición La cual, miren, esa se me escapa Es buena porque literalmente solo te pueden ver de frente Esta pared de la izquierda te cubre Y cuando cambian de respawn la bandera Pues es fácil de que te enteres Como van a ver en el transcurso de la partida A lo largo de esta partida Es un poquito aburrida porque, como les digo Yo me quedo en esta parte Habrá partes que les pase a cámaras rápidas Hasta que venga la acción Iré cortándonos, etcétera Pero en resumen, lo que quiero dejarles Lo que quiero decirles es que Muchas veces la gente campera Se saca este tipo de partidas Y les gusta, ¿no? Porque matas mucho Mueres muy poco Sacas todas tus rachas Y eso es por lo que yo creo que Se animan a estar campeando ahí Al fondo del mapa Esperando, siempre atentos Siempre alertas Con cargas de choque, etcétera, etcétera Y esta partida fue eso Justamente para mí Hubo un momento en que Saqué las rachas Van a ver ustedes a continuación Saqué todo Maté bastante Morí muy poquito Y sinceramente No es que la estaba buscando Porque nunca me imaginé Yo sacarme este tipo de partidas Estaba aquí con el diablito Estaba yo sacando mis tiros lejanos Él estaba sacando las cabezas Creo, no recuerdo muy bien Pero la verdad que nunca Nunca me puse No estaba planeado No estaba en mis planes Pues sacarme este tipo de partida Y que se desarrolle De esta manera Tampoco, ¿no? De estar yo aquí Campeando por mis tiros lejanos Porque Qué difícil se me hizo Sacar los tiros lejanos Para este Fusil de asalto La verdad Se me hizo muy complicado Pero A la final Pues lo logré Y en el transcurso de eso Que estaba buscando mis tiros lejanos Me salió esta partida Cositas que quería también comentar Y aprovechar en este video Este Lo he estado probando ya He estado probando ya Pues del juego Jugándolo bastante Yo creo que ya es un tiempo considerable Para Para decirles a todos ustedes Que de pronto todavía No se lo han comprado O no tienen la consola Todavía la Play 4 Como ustedes saben En Play 3 Es una basura este juego Literalmente es injugable De lo que me han dicho De lo que he podido ver Lo que he investigado Por videos También pues es una basura No tiene ni punto De comparación Con la versión Para el PS4 Para la generación De nuevas De las consolas Y para Play 3 O para Xbox 360 Si es una basura Entonces Para mucha gente Que de pronto todavía No se la ha comprado el juego O no tiene la consola Pues Les voy a decir Mi punto de vista Que es lo que me parece ya De este juego Final De este juego Que ya pues es La versión final No la beta La que probamos Ni la alfa Ni la mamada No señores Si no esta Ya la versión final Con todos sus Errores y virtudes Y pues Aproximadamente Yo puedo decirles Que lo he estado jugando Creo que llevo En En mis estadísticas Como 2 3 días De juego 2 2 días y medio Puede ser de juego Desde que salió Tampoco es que lo he jugado Muchísimo Pero he intentado Jugar variadito He jugado de todo Ok He jugado de todo He jugado Team Deathmatch Baja confirmada Free for all Capturar la bandera Search and Destroy Demolición El modo arena También ya lo probé Y de hecho Tienen ahí una partida En el canal De retroceder nunca Rendirse jamás La serie que a muchos Les gusta Y a mi también Que me encanta Grabarla Entonces he probado De todo He probado Los especialistas Armas Mapas Ventajas Perks Attachments Para las armas Las armas De los especialistas Las habilidades Exactamente De todo De todo He probado Y la verdad Que Grata sorpresa Miren aquí Con la Con el arco Y la flecha Pues una Puntería espectacular También me estaba Sacando los desafíos De este De este especialista Para sacarme El todo De oro Como quiero Y pues Buena puntería Y picuritas Pero bueno No me desvio Del tema Como les decía He probado De todo El pain shot Que tiene Este juego El modo Teatro Que tiene También este juego Es algo Que ayuda Bastante En el momento En que tu Por ejemplo No tienes Capturador Y por ahí Te sale una buena Jugada Una buena partida Y la quieres subir Compartir con tus amigos Pues ayuda Bastante Y además Para los youtubers Pues es una herramienta Fundamental Que nos brinda Este Call of Duty A mi me encanta El modo cine Porque puedes Revisar Ver cosas Increíbles El pain shot También para las armas Es increíble Es algo No sé Es una idea genial Que si Lo sabes Le da un plus Como que le da un plus A este juego Porque si No es algo Que te sirva demasiado Es algo 100% estético Pero que es llamativo Que es emocionante Que es divertido En un momento Que por ejemplo Ya te cansas De estar ahí jugando Las partidas Tal vez no te ha ido bien Y te vas un ratito Como a relajarte A ponerte A crear tus camuflajes Para tus armas Tus insignias Etcétera Entonces está bien Ahora si Vamos a ver Vale la pena O no vale la pena Este juego Vale la pena O no vale la pena Comprarse la Playstation 4 Para poder disfrutar Del Black Ops 3 En una consola En una consola De nueva generación A todo lo que da el juego ¿Verdad? A todo su esplendor Como se dice Pues yo creo que si Cabritos O sea Sinceramente Si estas esperando Si hablaste con tu padre Con tu madre Para estas navidades Que te regalen Pues lo que seria Una Playstation 4 Y este juego Pues yo creo que si Vale la pena Vale la pena Si vendiste también Tu Play 3 Y quieres comprar Tu Play 4 Para jugar el Black Ops 3 Vale la pena Es un juego Que te vas a divertir mucho Que tiene muchas variantes Que tiene muchos Adicionales Que hace Que te diviertas Que la pases bien Que si no te gusta una cosa Pues te vas a la otra Ah me olvidaba Todavía no he jugado La campaña Absolutamente nada Todavía no he jugado Zombies De hecho no hay Ni un fucking video De zombies en el canal No he jugado zombies Entonces Miren solo he estado En el multijugador Y aun así Me divierto Y la paso bien O sea es increíble Lo que logra hacer Este juego Que no salgo del multijugador No he probado el modo historia No he probado a los zombies Y me divierto Entonces por eso les digo Si vale la pena Entre las cosas positivas Entre las cosas buenas Que tiene este juego Es eso Que te engancha Que te mantiene ahí Como que Adicto al multijugador Que si sacas las cabezas Para las armas Como es mi caso Que yo quería sacarme Las de La de Ay la mierda Miren ahí me suicido Soy un pendejo No se que paso ahí Entonces como les digo Este Yo quería sacarme El arma pues De oro Y literalmente Pues te la pasas bien Entonces Mi recomendación Para todos ustedes Es que si vale la pena No es un mal juego Ok Yo creo que es un Un excelente juego Que Que se merece La pena Que Que lo prueben Que lo jueguen Que le den la oportunidad Si todavía no lo tienen Y para los que tienen el juego Van a coincidir Conmigo Que es Uno de los mejores Call of Duty Que ha salido hasta la historia Cada uno tiene su preferido Cada uno tiene su Call of Duty Como que Que más le gusta Pero para mi Este es uno de los mejores O sea Si hacemos un top 3 Yo creo que este Seguro Seguro Está en esa lista Por todo lo nuevo Por todo lo innovador Que ha traído No me van a decir Que no es innovador Porque tiene muchas cosas Innovadoras Como el Painshot Como el sistema De Este De 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 los especialistas De las De las habilidades Que tiene Que si los camuflajes Que si los cryptos O sea Tiene muchas cosas Que Que la verdad Si te entretienen Entonces Para mi Si vale la pena Que lo compres Para mi Mi consejo Sería que si Si vale la pena No como un fanboy Porque si fuera una mierda De Call of Duty Como por ejemplo Fue el Ghost Que no le dije a nadie Que no se lo compren Que fue el peor error De mi vida Haberme comprado ese juego Entonces Pero así De la misma manera Se los digo El día de hoy Que para mi El Black Ops 3 Vale muchísimo la pena Aunque todavía No pruebo Ni modo campaña Ni el modo zombies Y estoy en el multijugador Super super Enganchado Aquí O sea Full No quiero salir Del multijugador Estoy jugando muchísimo Tiene muchos easter eggs Muchas curiosidades Como nos acostumbra La gente de Trailer En los Call of Duty Ok Cosas negativas Cosas malas Por supuesto que las tiene Nada es perfecto Nada es 10 sobre 10 En el mundo Pero son muy poquitas Cosas malas Que tiene La conexión Lo más importante A mi En lo personal Sobre 10 Me va un 7 Un 6 y medio La mayoría de veces 7, 7 y medio O sea Que está bien No es excelente Pero está bien Ok Tienen que retocar Por ahí ciertas cositas De conexión Pero hasta el momento Les puedo decir Que a mi En lo personal Le doy un 7 Ok Este También otra cosa Que tal vez Me disgusta un poquito Que cuando haces prestigio Algo que no me gusta Es que no puedes poner El emblema en tu arma Cuando le haces prestigio A tu arma Por dos veces Seguidas Pues no le puedes poner El emblema en tu arma Eso es algo Que a mi me disgusta Es algo que no No sé Otra cosa negativa También es La gente O sea Lastimosamente La gente Que La que juega Este juego Muy campera La gente Que está En modo arena Otra cosa Que tal vez No me gusta mucho No me No sé No me termina De convencer Las rachas cuestan Las más altas Cuestan bastante Pero no mata Perdón Estoy con hipo Maldita sea Siempre me da hipo Por ejemplo La mothership Es la racha Más alta del juego Yo me la saqué Y no mata O sea No justifica Lo que vale Para las muertes Que va a ser Así que esas cosas Yo creo que son Las negativas Del juego En si Hay más cosas buenas Hay más cosas positivas Hay más cosas Que nos gustan Miren ahí está Un 41-6 Campeando Picuritas estaba buscando Perdimos lógicamente La partida Porque yo lo que quería Es sacar mis tiros lejanos Y con un 41-6 Pues aquí está Esta partidita Que ahorita Espero que les guste Y como les digo Cosas positivas Más positivas Que negativas Si tienen ese juego Así que para estas navidades Si tú le pediste A tu padre O a papá noel Que te traigan El black ops 3 Si vale la pena Me ha gustado el juego Estoy enviciado Lo voy a defender Soy un puto fanboy Si señores Pero nada más Cabritas Hasta aquí el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado No te olvides De dejar tu comentario aquí Que te parece a ti El black ops 3 Si lo recomiendas No lo recomiendas Si es bueno Si es malo Lo que tú pienses Lo que tú decidas Está abierto En los comentarios Nada más Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Que en verdad el mundo Cuesen mucho Hasta la próxima Adiós